Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Si las palmas son más altas Y los cuerpos con ella No quieren que yo te quiera Te tienen impedimentos Y no te dejan salir De la puerta al aposento Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotecar Cuando yo llevo a tu puerta Llega la beca al panal Llega la beca al panal Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotecar Cuando yo llego a tu puerta Llega la beca al panar Fiel que me das Buscame como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Buscame como mi campana Viva la piel de mi vida No quieren que yo te quiera Te tienen impedimentos Y no te dejan salir De la puerta al aposento Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Buscame como mi campana Viva la piel de mi vida Quiereme como te quiero a ti Bésame mamita buena y querida Búscame como abeja al panar Quita la pena Viva la piel de mi vida Quiereme curame de labio a labio Bésame bajo el cielo azul Búscame amarnos toda la vida Viva la piel de mi vida Quiereme solamente una vez Bésame para que sale mi herida Búscame seré una ola en tu vida Viva la piel de mi vida Viva la piel de mi vida Viva la piel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la beca al panal Oye, llega la beca al panal Música